¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua y hoy en el Cemento de Salud tenemos el gusto y el placer de poder contar con la doctora Tania Teller, dermatóloga. Con ella vamos a platicar sobre melasma, vamos a conocer de qué se trata, el por qué da y obviamente cuál es el tratamiento, cómo esto se puede manejar. Mi estimada doctora, buenos días, bienvenida, un placer siempre. Buenos días, buenos días amigos televidentes. De hecho el melasma es una de las consultas más frecuentes que tenemos en dermatología principalmente por mujeres. Pero no significa que solo le da a las mujeres, también les puede dar a los hombres. ¿Y qué es el melasma? Son esas manchas oscuras que comienzan a aparecer en las mejillas, en algunas ocasiones en el bigote, en la frente. Y entonces, ¿qué es la causa? Bueno, la causa es desconocida, pero hay factores que influyen en su aparición. Uno de ellos es la genética, ¿verdad? Y otros factores que pueden agravar el problema son aquellas mujeres que consumen algún tipo de anticonceptivo, algún tipo. O aquellas mujeres que tienen algún reemplazo hormonal en la menopausia y también pueden aparecerle. Pero la causa principal de que estas manchas permanezcan, porque es una enfermedad que lamentablemente no se cura, se controla, es la exposición a la radiación solar. Entonces, es una de las tantas enfermedades que la radiación solar juega un papel importante. Y en estos tiempos, no solo la radiación solar, sino que las luces, las luces LED, la luz azul o la luz visible de la pantalla de nuestro teléfono, todo eso va a contribuir realmente que estas manchas se intensifiquen. Hay momentos en que el mismo paciente puede notar que se la ve más clara y hay momentos en que se la va a ver más oscura. Todo esto va a depender precisamente de qué tanta radiación solar recibió los días previos. Qué interesante lo que está mencionando, doctora, porque significa que esto no tiene que ver ni con la edad. Porque usted hablaba de cuando obviamente una mujer está traciendo unas transferencias de hormonas. Esto no tiene que ver con una situación en la cual, bueno, sí hablaba de la genética, pero no tiene que ver con cremas. Que muchas veces las personas pueden creer que porque es tópico puede ser producido por una alergia o algo por el estilo. Esto específicamente es más o de estos, este tipo de situaciones que le pueden causar o de las mismas radiaciones del sol. Ahora, ¿cómo se puede tratar? Porque usted decía, algunas son más claras, otras son más oscuras. Y entonces, en base a esto, la persona como la puede notar, sí se va a notar, pero como que piensa que es una mancha y ya. No, no tengo que preocuparme, pero usted decía que esto no es de que la va a erradicar, esto es de controlar. O sea, controlar que no siga creciendo, controlar de que esto no llegue a causar picazón. ¿Qué provoca? De hecho, las manchas no dan ningún síntoma, más que todo estético, ¿verdad? Sobre todo nosotros las mujeres que a veces nos gusta andar sin maquillaje, que se noten esas manchas, pues no se ven estéticamente bien. Sin embargo, el tratamiento va a estar basado en tres pilares fundamentales. Ciertas cremas que van a tener la función de ir aclarando las manchas, el uso de cremas despigmentantes o aclarantes, el uso de protección y de otras cremas que también van a contribuir a que estas manchas mejoren. También tenemos los peeling químicos, ¿ok? Y los láseres o las luces para este tipo de tratamiento. Ya está demostrado científicamente que si se usa solo uno de estos pilares, realmente no vamos a tener una eficacia, ¿verdad? ¿Y desaparece? No. Tienden a desaparecer, pero si usted no se cuida, inmediatamente vuelve a reactivarse la mancha. Entonces, esa parte es importante explicársela al paciente. ¿Por qué? Porque realmente para tratar de erradicarla o de disminuirla que a la luz visible o a nuestro ojo no sea tan notable, requiere de estas combinaciones de tratamiento, ¿ok? Uno solo, es decir que si uso crema aclarante, no se me va a ir sola, ¿ok? Tiene que ser la combinación de varios métodos en tratamiento para que uno logre ver la mejoría. Pero si no me cuido, si por ejemplo me expongo a la luz, sobre todo al mediodía, cuando es más intensa, aunque sea solo el reflejo, nuestra mancha se va a activar. Entonces, esa es la parte bien importante de explicarle al amigo televidente que si de hecho ya tiene una mancha, tiene que evitar el sol para evitar que esta se siga intensificando su color. No lo hemos mencionado, pero el melasma es más frecuente en los dermatólogos hablamos de fototipos de piel, que va del 1 al 6. Entonces, los fototipos altos, es decir, los fototipos de piel oscura, que por lo general lo que tiene nuestra población nicaragüense, son los más propensos a tener este tipo de mancha, ¿ok? Es que interesante, o sea, la piel morena tiende a poder sufrir más de este tipo de situaciones. Y yo me acuerdo una vez que usted nos acompañó, nos explicaba de que, por ejemplo, el estar expuesto al sol, las quemaduras es lo contrario. Las personas de té es más clara, es donde se les nota más y se les puede, obviamente, el ver que están sufriendo de una quemadura, por estar por tanto tiempo exponiéndose al sol. Y en este caso, con el melasma, es diferente. Ahora, por ejemplo, usted le da que esto es más estético. Y obviamente conocemos a todas las damas que quieren, pues, verse bien, regias, bellas, elegantes. Y obviamente, pues, ocupar el maquillaje para tapar ciertas cosas que no les gustan. Pero esto crece, usted decía, o sea, se hace el tratamiento, puede desaparecer, porque lo que está haciendo es controlarlo, pero esto vuelve a aparecer, ese volver a aparecer puede que aparezca con más contundencia, ya no aparece tenue, ahora parece más fuerte, más notable. Esto se sigue creciendo y expandiendo si no, no se llega a tratar y cómo puede crecer. ¿Cómo es esto? Sí, eso depende mucho del cuido del paciente y efectivamente. Es decir, una mancha que puede comenzar como una moneda tal vez de 25 centavos, se nos puede devolver una moneda de 5 e irse extendiendo muchísimo más. Todo depende del cuido. Siempre he dicho que es mejor prevenir que lamentar. Y en dermatología y en medicina en general debe de suceder lo mismo. Entonces, cuando están las lesiones pequeñas, cuando la mancha está pequeña, cuando no está tan intenso el color oscuro, es el momento de tratarla porque va a tener mejor efecto el tratamiento y el paciente se va a recuperar muchísimo más rápido. Pero si es un paciente que ya tiene años de esa mancha y que esa mancha era chiquita y que ya ha crecido y que no se fotoprotege, y no solo con protector solar, yo siempre insisto que los medios físicos también son parte importante de la fotoprotección. Sombrero, gorra, ropa manga larga, en las mujeres pantalones o faldas largas. Entonces, la fotoprotección física también juega un papel importante en este tipo de enfermedades. ¿Significa que no solo en la mejilla le puede aparecer? No, también puede aparecer en los brazos. Lo que hay todo es que la persona tenga la predisposición genética y ver cuántas horas se expone al día. ¿Se puede confundir con un lunar? Difícil, difícil porque tienen características muy peculiares. La mancha, de hecho es una mancha que no tiene relieve, es simplemente una mancha, un cambio de coloración en comparación a su tono normal de piel. Ok. Este, pero es importante que entre más pequeña sea la lesión o en cuanto pronto aparezca, mejor reciba el tratamiento. ¿Por qué son más propensas las mujeres? Porque son más hormonales. No significa que al hombre no le aparezca. ¿Estás aceptando algo que se haga por ejemplo? No, 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 es entendible, es entendible. Los hombres también pueden presentar este tipo de manchas, pero recordemos que uno de los factores agravantes son las hormonas. Entonces, las mujeres planificamos, entonces los anticonceptivos también juegan un papel importante. Cuando están embarazadas es un factor. El embarazo. Este, y para variar, cuando ya pensamos que todo va marchando bien, nos da la menopausia, dan tratamiento de reemplazo hormonal y también puede aparecer el melasma. Entonces, es una enfermedad más estética, pero que puede llegar a afectar la autoestima de la mujer. Doctora, hay tratamientos, usted ya lo mencionaba, que esto no solo tiene que ser con uno, esto tiene que ir acompañado de otro tipo de tratamiento, pues para erradicar, para controlarlo. Pero la gente puede ocupar tratamientos caseros pensando de que, ah, como es normal, o muchas veces miran una mancha, eh, no te preocupes, ahí va a desaparecer, porque si usted me está diciendo que esto no hay edad, porque una mujer embarazada puede tener 20 años, y puede aparecerle esto, entonces, significa que esta mancha puede haber, pero puede decirle, no te preocupes, que ahí te va a ir a desaparecer. No, o sea, esto no desaparece, esto hay que controlarlo. Así es, es decir, si no se le da tratamiento, obviamente la mancha va a seguir intensificándose. ¿Qué pasa con los remedios caseros? Es muy frecuente que el nicaragüense use los cítricos, como el limón, con bicarbonato para manchas oscuras, y no solo en la cara, sino también manchas oscuras en las axilas, y esto está contraindicado. Ya sabemos que el limón con la radiación solar es contraproducente, tiende a manchar más la piel, hace algo que se conoce dermatitis de verloque. Entonces, es importante realmente evitar los tratamientos caseros en este tipo de situaciones. La fotoprotección, un protector solar, si ese paciente o ese amigo televidente se lo pone cada 3, 4 horas, dégalo seguro que va a ser mucho mejor que estar poniéndose algún remedio casero que leyeron en internet, o que un amigo de confianza le dijo, o que algún familiar le dijo. ¿Cómo puede ser nuestro amigo televidente, doctora, para poderla contactar y así poder llevar un tratamiento con usted, si están pasando sobre esta circunstancia del melasma? ¿Dónde está ubicado? Claro que sí, estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Pueden hacer sus citas al 2251-2030, extensión 222 y 137. También al WhatsApp al 8988-3631. Pueden seguirnos en las redes sociales, también aparecemos en Instagram como Modernis, guión bajo S integral, y en Facebook como Modernis. Mi estimada doctora, siempre un gusto y un placer tenerla por acá, el platicar de estos temas, el ayudar a nuestro amigo televidente a poder conocer un poquito más cómo cuidar su piel, y más en circunstancias, estamos en un país que sufre bastantes cambios de clima, el calor es intenso y el sol es fuerte, entonces tenemos que estar conscientes de cómo protegernos. Vamos a una pausa, venimos con más del programa. ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni